No vemos nada porque conocemos todo, lo único que no conocíamos, el único detalle es que esta es la Organización Mundial de Turismo con sede en Madrid donde Gustavo Sandoz desarrolla su actividad todos los días. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, vamos a simular como que estamos en Córdoba, pero lejos. Como tantas veces, ¿no? Que nos hemos visto en Córdoba, sí, estamos un poco lejos, pero en una ciudad maravillosa y en un momento maravilloso que es el de esta semana que ha pasado de Fitur, ¿no? Sí, tremenda. Hemos mostrado recién, hemos hecho un paseíto ahí adentro, enfocando en lo importante que es el turismo, que nosotros por ahí no lo vemos, por prejuicio o por ignorancia, tal vez, lo que hay detrás del turismo. La fuente de trabajo, el desarrollo, la prosperidad que se ve en una industria que no la vemos como industria, en una industria que aquí sí se le da cabida con la participación de actores increíbles. Y eso es lo que más me ha shockeado, porque es como yo decía, es una cachetada, despierten que esto de por acá pasa. Por acá pasa y por acá va a pasar cada vez más, por acá va a pasar cada vez más. Es cierto, Fitur es un escenario donde uno ve de una forma absoluta el poder del turismo. El poder del turismo como una actividad productiva, el poder del turismo como una actividad transversal, donde vos vas a ver las cadenas de hoteles, los destinos primero que se presentan a sí mismos, las cadenas de hoteles, las agencias de viajes, las líneas aéreas, los cruceros, pero también ves todos los proveedores del sector y también ves todo lo que tiene que ver con la tecnología y el área de todo lo que tiene que ver con la relación del turismo con otras acciones, como los eventos, como el deporte, como la educación. Es infinito, eso es infinito. Te das cuenta que en realidad el turismo tiene que ver casi con las relaciones interpersonales, con la posibilidad de las personas de interactuar entre sí, que personas que ganan su dinero en un lado vienen y lo gastan en otro. Eso es el turismo, es el intercambio humano que genera una demanda agregada sobre un destino y que permite que ese destino por esa demanda agregada tenga una posibilidad de vida mejor que la que tiene con sus propios habitantes. Yo me alegro mucho que hayas podido ver esto, porque es una buena forma que con tu trayectoria y con tu experiencia puedas transmitir esta visión a Córdoba y a la Argentina, porque estamos empeñados en esto, es una oportunidad que no podemos perder. Gracias a Dios, yo estuve hablando mucho con el gobernador Daryora, estuvo visitándome antes de asumir en Madrid y él, hemos hablado mucho de turismo, él tiene una visión estratégica muy buena para Córdoba, sabe que vamos a colaborar con él en todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestra raíz, nuestro amor está en la provincia, no vamos a perder nada, ni mucho menos, pero es muy importante y para Córdoba, sin lugar a dudas, es una de las actividades fundamentales. Hoy te toca a vos, por tu trabajo, manejar las relaciones turísticas de todo lo que es de Estados Unidos para abajo. ¿Y qué es lo que se puede venir para una Argentina que se enfoque en esto? Ojalá que nosotros hayamos podido mostrar algo de lo que es la feria, que en realidad es lo que es la actividad. ¿Pero qué es lo que ves que se puede venir para la Argentina bien enfocada en ese sentido? Bueno, la oportunidad del turismo es global, maravillosa, y en esa globalidad nuestro continente, el área que me toca liderar Lagarto, es privilegiada. Y voy a hablar primero de Latinoamérica, porque Argentina en ese contexto tiene un rol extraordinario. Nosotros somos el 15% del territorio mundial, pero tenemos el 45% de la sostenibilidad del planeta. El 50% de la fauna y la flora del mundo está en nuestra región. 50%. Para que tomemos conciencia de lo que tenemos. En el mundo que viene, el mundo de las naturales, el mundo de la sostenibilidad, el mundo de la necesidad del aire puro, el mundo de la necesidad del espacio, el mundo de la necesidad de los recursos naturales, los tenemos todos. Argentina está ahí, protagonizando ese territorio de forma... Argentina lo que tiene es que estabilizarse, encontrar un equilibrio macroeconómico, amigarse los argentinos entre sí, aprender a dialogar, entender que tiene que haber intereses superiores a los particulares, chiquitos, mezquinos. Tenemos que pensar en grande. Argentina es un país extraordinario, que uno cuando toma dimensión y mira desde arriba y dice, no podemos estar como estamos. Entonces yo creo que el turismo es una enorme oportunidad para Argentina, para Córdoba, para todo nuestro país. Por supuesto, tenemos un obstáculo que es la distancia, estamos lejos de lo... Pero sin embargo, recuperando la conectividad, que fue nuestra obsesión en su momento cuando estuvimos en frente del Ministerio Nacional Argentino, recuperando conectividad, haciendo las cosas bien, integrándonos con el Mercosur, pero integrándonos en serio. Hoy he estado reunido con la gente de Brasil, con el Ministro de Brasil y la delegación brasileña, hemos estado hablando de la necesidad de integrar, por ejemplo, Foz de Iguazú con el puerto de Iguazú en un gran parque binacional y que no haya ese puente donde estén ahí las migraciones, sino que estén afuera del puente para que eso sea un terreno libre que pueda fluir. Hemos estado hablando de la necesidad de que si entra por un punto del Mercosur, más Chile, sea suficiente para que pueda girar esa persona por el resto de la región. Es decir, hay muchas cosas por hacer y se puede crecer muchísimo. Argentina superó los 7.4 millones de turistas extranjeros en su momento, algo así como 5.000 y 5.000 millones de dólares de entrega de divisas, pero puede crecer mucho más. Igual que Brasil, la potencialidad que tenemos en Latinoamérica para crecer es infinita. Yo veía hoy lo de España. España es un pabellón entero casi, solamente de España. Yo imagino que debe ser o el primero o el segundo de los ingresos del turismo en este país. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Con política a largo plazo, seguramente. Sí, sí, sí. Hay que entender que lo de España es un fenómeno particular porque está ubicado en una zona que tiene un mercado gigantesco, el europeo, de alto poder adquisitivo alrededor, y el turismo siempre funciona por posibilidad. Por eso México, que es el único de los países nuestros de la región que está en el top ten, pero es por el influjo directo de los Estados Unidos. Ahora nosotros lo tenemos en Brasil. Claro. Y tenemos en Brasil. Y tenemos, es decir, si nos sabemos enfocar, y tenemos que captar también ese mercado norteamericano, que nos manejaron, o el mercado canadiense. Es decir, tenemos oportunidades que tenemos que visualizar definitivamente, pero no vamos a llegar a los 80 o 90 millones, 80 millones de turistas que tiene España, ni va a llegar seguramente a ser casi un 12% del PBI como en España, pero nosotros podemos ciertamente aspirar a un turismo de entre 7 y 10 millones de turistas, y estar hablando de un 4 o 5% del PBI de ingresos por turismo en la Argentina. Nosotros tenemos una ciudad como San Pablo, que es tan grande como Argentina, a una hora y media de... Así es. O dos horas de avión. Así es. Además con un poder adquisitivo muy importante. Claro, muy importante. Y además que, bueno, cuando hablábamos con el gobernador, yo decía, tenemos esto que se desarrolló en Córdoba, el enoturismo en Córdoba, en Córdoba puede ser perfectamente un nuevo terruño no turístico, diferente a Mendoza, en otra escala, más de boutique, más parecido a lo que es la Toscana en Italia. Pero que puede ser una gran oferta para ese mercado paulista, que además consume vino de... Hay que ser creativo en esto. Y que llena los mercados de... Después la posibilidad también que tenemos a nivel regional con el turismo religioso, con todo lo que representa la ruta de Brochero, que se ha hecho una obra tan importante en el gobierno de la provincia estos últimos años, pero que además se está pensando en incrementarla. Yo veo muy bien el turismo de la fe, mueve muchísimas personas. Bueno, hay muchísimas cosas. Hemos presentado ayer con la FEDESUR, con la Federación de Cámaras de Turismo de América del Sur. Ellos han presentado la ruta de los jesuitas, el avance que tuvo ese proyecto, que lo lanzamos nosotros hace ya años, cuando yo estaba en el Ministerio, y he tenido la satisfacción de ver lo que ha crecido, lo que se ha desarrollado, y eso nos involucra a los cordobeses enormemente, pero también a los misioneros, también al sur de Brasil, también a parte de Uruguay, también a Paraguay, a Bolivia, con el mozo y chiquito. Bueno, ahí hay un mercado y un target de todos los que han pasado por una escuela jesuita, por una universidad jesuita, que son profesionales jesuitas, que son millones del mundo. Bueno, hay que apelar a esta creatividad, apuntarle al país, aumentar la conectividad. Y tenemos que aprovechar que tenemos un cordobés en la Organización Mundial. Bueno, yo estoy... Que nos haga una gamba. No, por supuesto. Yo estoy para darle a Córdoba y a la Argentina, todo lo que esté en la región, y a toda la región, por supuesto, porque yo no puedo hacer... Pero sí, el corazón lo tengo en mi Córdoba. Hay un poema de Mario Benedetti que se llama Noción de Patria. Bueno, mi noción de patria es Córdoba. Córdoba, está bien. Y simplemente creo que tenemos una enorme oportunidad. Pero además, Lagarto, y esto es un mensaje para los líderes de nuestro país, el mundo que viene, y no un mundo que venga dentro de 50 años, el mundo que viene... En 5 minutos. En 5 minutos. Es una segunda ola después del... No nos hemos terminado de acomodar a la era digital y nos viene la era de la IA, de la inteligencia artificial, que va a demoler empleos en forma abrupta. El mundo puede dejar de producir unos 300 millones de empleos y se van a reciclar muchos otros. Pero de las actividades que van a sobrevivir, son las humanas. Son las del intercambio personal, la de la creatividad, todas las que tengan que ver con el cuidado de las personas, con los servicios, y el turismo en ese contexto. Ya hoy es el gran daor de empleo del mundo, uno de cada 10 puestos de trabajo. Pero lo va a hacer de forma definitiva en lo que viene. Que además es una nueva era, donde no es que vamos a utilizar la tecnología, vamos a convivir con la tecnología. Convivir, claro. Convivir, exactamente. Así como voy a estar... A lo mejor voy a estar un día con una entrevista, pero no vas a ser vos. Va a aparecer vos, pero va a ser un robot. Bueno, esto va a pasar y nos tenemos que preparar para eso. Y trabajar sectores como el del turismo, trabajar estos sectores que hoy se llaman blandos, trabajar todos estos sectores que son muy humanos, debe ser una misión de los líderes de nuestra región, del país, de nuestra provincia, para prepararnos para un futuro que, como bien decís vos, está a cinco minutos. Gracias, Gustavo. Muy amable. Gracias a vos. Gracias por recibirnos. No, a ver, mirá, me trajiste un poquito de Córdoba a Madrid y la verdad que amo esta ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos y me da mucha alegría, pero extraño como lo digo. Yo me voy convencido. El turismo, por lo menos para nuestra Córdoba, es una de las salidas más grandes. Esta me la dejás a mí, ¿no? Te la dejo a vos. Esta la afanamos en No digas nada en el stand de Argentina. Gracias, Gustavo. Ya volvemos. Gracias, Gustavo.